Música Bajo una luna plateada, bajo su amor sobre mi almohada Y trae carencias inmenso, a vellanos de estrellana Yo quise amarla para siempre, siempre, como en la luna por ella siempre Yo quise tenerla para siempre, siempre, como en la luna por ella siempre Ah, la luna Y las estrellas, mi amor Bajo una luna plateada, bajo su amor sobre mi almohada Y trae carencias inmenso, una pelea en otra estrellana Música Música Uno más se jugó con tu corazón, mi amor verdadero, wey Uno más se jugó con tu corazón, mi amor traicionero, wey Ajá Pero que rico, que rico Música Uno más se jugó con tu corazón, mi amor verdadero, wey Uno más se jugó con tu corazón, mi amor traicionero, wey Ajá Ajá Dos más se jugó con tu corazón, mi amor traicionero, wey Unas, 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 unas Música Yo quise conciarme para descansar La vida de cansado ya me está cansada Se adentro pero no quiere tanto Soy un dominado que aumenta la gente Con el de mí Hay con mi ser de él Hay con mi esposa Ya no me quiere No sé qué hacer Señor abogado Yo quiero el divorcio Se lo suplico Cuando era solterito quería cansarme Ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería cansarme Ahora casadito quiero divorciarme Yo quiero divorciarme para descansar La vida de casado ya me está cansando Mis suegros, mis suegras no quieren tampoco No estoy yendo mirando joven a la gente Por el de mí Hay con mi suegras Hay con mi esposa Ya no me quieren No sé qué hacer Señor abogado No quiero el divorcio Se lo suplico Cuando era solterito quería cansarme Ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería cansarme Ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería cansarme Ahora casadito quiero divorciarme Cuando era solterito quería cansarme Ahora casadito quiero divorciarme Bueno, bueno, seguimos, seguimos bailando Seguimos bailando Sigue la música, sigue el estilo ¡Ven! ¡Eso! Todo ese ritmo Se mueve todo Y desee el baile de tu canazo Todo ese ritmo Se mueve todo Y desee el baile de tu canazo Muevas en todo Muevas en todo Muevas en todo Y levante bien los brazos Música Con ese ritmo Se mueve todo Y desee el baile de tu canazo Con ese ritmo Se mueve todo Y desee el baile de tu canazo Muevas en todo Muevas en todo Muevas en todo Y levante bien los brazos Música Bailemos con el duca Levanten bien los brazos Bailemos con el duca Duca, duca, duca Tu carazo Bailemos con el duca Levanten bien los brazos Bailemos con el duca Duca, duca, duca Tu carazo Señor Música Música Por ese ritmo Se mueve todo Y desee el baile de tu canazo Música Por ese ritmo Se mueve todo Y desee el baile de tu canazo Música 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 Bailemos con el duca Levanten bien los brazos Bailemos con el duca Duca, duca, duca Du carazo Bailemos con el duca Levanten bien los brazos Bailemos con el duca Duca, duca, duca Du carazo Música 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 Elena no, Elena no, Elena no, Elena no, ya no te va, ya no te vayas mi amor Elena no, Elena no, Elena no, Elena no, Elena no, Elena no, ya no te vayas mi amor Elena no, 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 ya no te vayas mi amor, Elena no, 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 Elena no Elena no, Elena no, ya no te vayas, no te vayas mi amor Elena no, su amigo Mariana, era muy genana Su amigo Mariela, parecía mi abuela Su amigo Samara, me dañó la cara Pero Elena no ha sido la mejor Elena no, Elena no, ya no te vayas, ya no te vayas mi amor Elena no, Elena no, ya no te vayas, ya no te vayas mi amor Elena no Elena no, Elena no, ya no te vayas, ya no te vayas mi amor Elena no, Elena no, ya no te vayas mi amor Elena no